¿Cómo fue sufrir este partido larguísimo? Bueno, creo que las cosas de Dios son perfectas, si yo quiso que fuera así, para nosotros hay que asimilarlo con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad. Lo más importante es que ganamos el partido, y sí, fue bastante, pero lo importante es que estamos contentos y que nuestra gente está muy feliz. No, somos Colombia, desde afuera, desde el Pacífico, del Atlántico, del Valle, de la Antioquia, donde sea, somos Colombia y tenemos que disfrutarlos todos, esto es de todos. Estamos muy contentos, esperamos seguir así, esperamos dándoles esa alegría a nuestro país, que se lo merece, porque la gente nos está apoyando, nuestras familias también están muy contentas. Y bueno, son cosas del fútbol, ahora a celebrar este triunfo con tranquilidad, con mucha mesura, pero hay que disfrutarlo, porque no ha sido fácil, todo estamos aportando y bueno, con tranquilidad hacer lo que tenemos que hacer, disfrutar. Hay que pensar ahora en sumar lo más puntos posibles, hay que terminar de primero o segundo en la eliminatoria para así mismo que los toque un buen grupo en el Mundial. Sí, sí, es un grupo que se ha fortalecido, es una familia que sabe mantener los resultados, que sabe jugar de local y de visitante, y el profe va a decir cómo tenemos que jugar y ya los demás los ponemos nosotros en el campo. Pero el rival es duro, ¿no? Todo ha sido duro, yo creo que en esta eliminatoria no ha habido rivales fáciles, en casa o fuera. Lo importante es la mentalidad de nosotros, que estamos mentalizados para hacer cosas grandes, y nuestro compañero está haciendo un buen trabajo y esperamos seguir así. Gracias.